Porque no poníamos esta melodía Se llama Kylie Pachanguero Ahí va para los tubos Esa banda de Puerto Rico, un saludo para ellos Se llama Kylie Pachanguero ¿Cómo dice? Kylie Pachanguero Kylie Pachanguero Nadie luce a un nuevo cielo Nadie luce a un nuevo cielo Oye, ¿cómo dice? Ahí va para los tubos Esa banda de ella Dice Ya llegó la banda de Morelia Pues se te va la banda Vamos Ahí va para Esa banda de San Román de Cacitla ¿Cómo dice? Pues se te va para que lo baila mi chavaco Ernestito Chico de tiempo que no lo veía bailar Los subcambios de Coquimelpa Es por eso Oye, siempre calla el boca Porque los días que lejos Ajá Como dice Ahí va para Berrito Romero Que todo Que todo que todo que todo Que todo que todo Se llama Caldi Pachanguero Para mi chabaco Ernestito Vamos a bailar Échale, échale Se trata de que se vuelva y se revierta Ese pedazo de las telachas Caña, nunca Se trata de que se vuelva y se revierta No me voy más ni por miles Como dice Para Miguel Tapia Y esa banda de Valle de Charco y de Liguala Y esa banda de Valle de Charco En el mes de mañana vamos por allá Como dice Un clásico en el Pascual Adornado de Valle de Charco Aquí no vas a bailar A mí no me pueden pasar Bueno, pobre Ler Julián de la Caporte Como dice Ahí va para mi canal en Largo A la banda de Bolotrinas Barranquilla, puertanea Como dice París, la ciudad No hay mayor chapina Y el mundo Del cielo que a mí La supuesta Es una chingra Siento más nada Dice Si pierdo el éxito Si pierdo el éxito Ahora sí, vámonos, recio Camaralei Piratas de Guajimalpa Que dice Vamos a bailar Para el camarón Ahí va para mi canal El camarón Sonido Invasión Latina Para el caballo El único que agarra la cámara Con no sé qué goce Pero si pide más de 22 pulgados Es amable Cañandunga Es sinónimo de calidad Vamos a ver Cañandunga Es sinónimo de calidad